Pues, bien triste aquí que de pronto en un instante se va la vida, Dios mío, no puede ser. ¿Cómo te llegó a ti la noticia? Pues, nos habló su hija, Debbie nos habló y nos arrancamos para acá, para el hospital, ¿no? Pues a ver qué pasaba, alguna esperanza, ¿no? ¿Pudiera hacer algo en el hospital? ¿Cómo? ¿Que pudieran hacer algo en el hospital? Claro, eso estamos esperando un milagro, ¿no? Porque creo que tenía cinco costillas rotas y golpes en la cabeza y todo. ¿Duro el golpe? Estuvo duro el golpe, de las escaleras, ¿no? De su casa. ¿De cuánto pido un piso? Pues, están largas, sí están largas. Y ya se iba a Televisa, creo, a trabajar, a hacer un llamado. Ya andaba rasuradita y todo listo para irse a trabajar, ¿no? ¿Te platicamos hace poco con él? ¿Tenía muchos planes todavía? Sí, tenía unos planes. Y íbamos a hacer tributo a mis hermanos. Benito Castro, tributo a mis hermanos, sí. Y ahorita, sí, sí, dice, porque ya siento ñañaras, dice, ya y de una vez, dice, ¿cómo ves? ¿Qué pensaba él de este momento? Pues, yo creo que sí, yo creo que se sentía ya mal, ¿no? Acabó de llegar de una gira a Los Ángeles, de cuatro días, creo. Y se sentía más o menos así, medio cansado, ¿no? Pero se cayó y miren nomás las consecuencias, ¿no? Teníamos planes de ensayar el día 15 de octubre para el proyecto ese. Íbamos a estar como siete de la familia, ¿no? Ahí, pues, mira lo que sucede, ¿no? ¿Cómo lo vas a recordar? No, siempre lo voy a recordar, un gran brother, brotherzazo. Siempre, lindísimo conmigo, siempre. ¿Qué dejó pendiente? Dejó pendiente eso, quería grabar, quería hacer el tributo a sus hermanos. Íbamos a estar. ¿Qué se creó en una era de los hermanos Castro? Sí, 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 ya se fueron los cinco, los cinco hermanos Castro ya están descansando, ¿no? Ojalá haya alguien de la familia que pudiera hacer la serie, porque fueron fuera de serie. Sí, de lo de... Ah, de los Castro, claro. Fíjate. Muchísimas gracias, doctor. No, pues, aquí estamos, en paz descanse, mi brother.